Buenos días amigos, hoy los saludamos desde Tlatlauquitepec, vamos saliendo de Tlatlauquitepec con dirección a Teteles de Ávila Castillo Puebla, estamos aquí en la entrada al libramiento, este es el arco de salida, y pues hoy que es lunes, lunes 15 de mayo, día del maestro, una felicitación para todos los docentes, en su día habrá festejos, ya hubo en algunos municipios como Teteles, Quetzalán, el pasado viernes, les decíamos, y pues muchas actividades que se van a estar desarrollando precisamente en los próximos días, un día con el sol cubierto, les platicábamos ayer que va a haber lluvia, se tiene previsto algo de lluvia al ratito por la tarde, debido al frente frío número 55, y pues hay que sacar el paraguas si es que va a salir en la tarde, para que no, este, no se mojen, hay que prevenir, sobre todo esa situación, y pues aquí ya vamos llegando a la desviación de Mazatepec, esta es la desviación que conduce a localidades de la parte baja de Tlatlauquítepec, como pueden observar, y así el cielo, la mañana de este lunes 15, 15 de mayo. Aquí adelantito está Casa Jóvenes, está también el Centro Comunitario, y pues se ve, se ve cargada la nube, ¿verdad? Dijeran las personas grandes, quienes le saben al tema del clima, hay personas que incluso sin, sin este, sin tener información del Servicio Meteorológico Nacional, te, te saben decir, mañana va a estar así, va a caer granizo, incluso reconocen las nubes, cuando son de granizo, cuando es helada, si va a hacer frío, pues sí, 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 la gente ya con los años de experiencia, pues ya le conoce perfectamente. Aquí está a mano derecha la unidad Vicente Fox, está también el CRIF, está el Centro Escolar, aquí a mano derecha, y una zona de Tlatlauquítepec que ha tenido mucho, mucho desarrollo, también aquí adelantito está la empacadora, una empresa que por años he dedicado precisamente al procesamiento de diferentes productos, recuerdo hace años trabajaban lo que era la Toronja, ahorita al parecer creo que están trabajando para la empresa del monte, y pues así vamos circulando sobre la carretera federal Amozoc-Nautla, todavía estamos en Pezmatlán, prácticamente este video fue eso, cruzar todo, toda la localidad de Pezmatlán, perteneciente al municipio de Tlatlauquítepec. Pues así nos vamos a despedir de todos ustedes, les deseamos que tengan un excelente lunes, enviarnos sus comentarios, sus saludos, díganos que les parece el día del maestro, manden su felicitación para sus maestros que recuerden, y más tarde les estaremos dando a conocer cómo va transcurriendo el clima, la lluvia que se pudiera registrar aquí en la sierra nororiental de Puebla. Pues sí, nos despedimos todos ustedes, que tengan un excelente, un excelente día.